INAGURACIÓN EN GELDO DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA PASOS El próximo sábado 24 de febrero a las 19 horas, en el Palacio de los Duques de Medinaceli de Geldo, se inaugurará la exposición fotográfica PASOS de la Agrupación Fotográfica de Segorbe. La muestra está organizada por la Asociación Cultural Torreselda de Geldo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Geldo. Se podrá visitar todos los sábados de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 y los domingos de 11.30 a 13.30. La exposición PASOS incluye obras de un total de 28 fotógrafos, todos ellos miembros de la Asociación que con sus PASOS, grandes o pequeños, nos pueden llevar a lugares maravillosos, a sueños imposibles, a situaciones insospechadas o simplemente marcarán la senda hacia nuestro destino. Algunas veces nos harán avanzar, otras retroceder, pero siempre dejaremos huellas que harán que el camino haya valido la pena.